Música Veamos como realizar el diseño o boceto para la obra que denominaremos geometría fractal Vamos a trazar las diagonales Música Vamos a dejar un margen de 2 centímetros del lado vertical y 2 centímetros del lado horizontal Música Música También vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal que pasen por el centro de dicha tabla Música Música Vamos a trazar una paralela a esta línea de 20 centímetros 10 para el lado de abajo y 10 para el lado de arriba Música 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 Y de igual manera desde este punto hacia acá de 3 centímetros Y vamos a trazar una paralela a este eje de 30 centímetros Dejando una distancia de 2 centímetros desde este punto hacia este punto Música Música Vamos a realizar por la parte interna de esta diagonal Recordemos que son 30 centímetros desde este punto hasta este punto Hemos dejado un margen de 3 centímetros acá y 3 centímetros acá Música Música Estas dos paralelas a las diagonales las vamos a construir del otro lado Música Música Vamos a trazar una línea de 7 centímetros Esa línea la vamos a construir con una referencia desde este punto en la mitad de la tabla Y desde este punto en la mitad vamos a tomar esos puntos como referencia Para trazar esta línea de 7 centímetros Música Y lo mismo vamos a hacer de este lado Música Música Y ese procedimiento lo vamos a realizar del lado inverso de nuestra tabla Música Seguramente si estás viendo este video es porque deseas realizar la obra que hemos denominado geometría fractal Para ello te invito a dar clic de este lado del video donde aparecerá una notificación que te llevará a ver como he tensado los hilos de dicha obra Por último vamos a clavar una serie de puntillas alrededor de las líneas que hemos trazado Con una distancia de 0,7 milímetros una de la otra Si te gusta este video no olvides darle like Suscríbete a mi canal Activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado He realizado una modificación en esta línea de acá Y la línea del lado inverso He bajado por cuestiones de diseño 4.5 centímetros Y he reducido también la distancia que teníamos acá de 10 de cada lado La he reducido a 4.5 centímetros De este lado y del lado inverso Música 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 Música